¿Qué hora es hoy? Ya es la hora de partir No tengas miedo Es por un tiempo que me convencí No sabré qué será ¿Qué hora es hoy? Larga fruta y un final Tú después y nunca Volver a mi lugar Separado por un lado Me tendré que cruzar En tanto hay un corte preventivo de la ruta nacional de 237 y 40 Y en la misma forma que ante las persistencias llevadas en la región Y con el diseño del mundo No hay una presidencia que preparamos con la nube Recomendamos a aquellos que estén por viajar hacia la cordillera O hacia el centro de la provincia Que hagan importación de cadenas Que van las rutas a nivel Que lleven justo en el caliente Que circulen con el permiso correspondiente de circulación El tren nació Es que hay muchísimos entregados como se ha grabado Cuidado Está muy complicado para sacar las camisas Pero se entiende que sin volar por la 237 Si no es por algo urgente Si no es necesario que no salga Si no es necesario que no salga Si no es necesario que no salga Muchas gracias Sale Y Esta es una O A fosse Es Lo ¡Suscríbete!